En la esquina roja, Fernando, el gallito Sánchez, con un peso de 57,200 kilogramos. Presentamos en la esquina azul, Julián Empuja Romero, con un peso de 57,500 kilogramos. Gracias por ver el video. Y cabe mencionar que este combate está pactado en cuatro rounds. El árbitro de Yasmany López, el juez primero, Ramón Miranda, juez segundo, Jorge Meswig, juez número tres, juez Carlos Flores, cronometrista Marcelo Terrazas, el doctor Luis Fernando Urey, que pica Hermín Sejas Aguirre. ¡Vamos, Flores! 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 ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos, Pe! ¡Trabajamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso lo tengo! ¡Siga, siga! ¡Vamos, Pe! 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 ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Listo! ¡Na plana! ¡No! ¡Si no! ¡Listo! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La baja abajo! ¡Gracias! ¡Levantalo! 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 ¡Oh! ¡Seguimos! ¡Levantalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!